Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos todos y todas a este noveno ciclo de Encuentros Evolucionax de Pedro de Valdivia. Hoy día el tema que nos convoca es salud y bienestar y en esta primera parte de la jornada vamos a conversar con Manuel Luna Monsalve sobre Fonoaudiología, el exdirector de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad San Sebastián y vamos a estar tocando distintos temas relacionados a esta disciplina para poder ayudarlos a todos ustedes que nos están escuchando desde todas partes de Chile con su posible orientación, ojalá vocacional. Le vamos a dar la bienvenida a continuación a Manuel Luna. Manuel, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Te dejo a continuación a disposición de los muchachos para que les puedas contar todo lo que lo que viene a decir hoy. ¿Te parece? Muchas gracias, muchas gracias, voy a compartir. Nos encontramos más ratito y les vamos a aprovechar de recordar a los muchachos que están conectados, a las muchachas también, que al final de este encuentro vamos a poder recoger sus preguntas que van a estar disponibles en el chat que está habilitado en la transmisión y podamos hacer un cierre con sus preguntas y tú Manuel nos puedes ayudar con sus inquietudes. Ni un problema. Dale, te dejo con ello. Que te vayamos bien. Chau. Chau. Bien, buenos días a todos y a todas. Me presento nuevamente, soy Manuel Luna, director de la Escuela de Fonoaudiología, excepto de la Universidad de San Sebastián. Y hoy día les quiero hablar un poco sobre la fonaudiología y sus desafíos en salud. Primero, contarles qué es la fonaudiología. Para quienes no sepan, la fonaudiología primero es una profesión del área de la salud. Nos desempeñamos dentro del equipo de salud donde nuestra misión es lograr que las personas logren el bienestar comunicativo. Es decir, nuestro principal foco de desarrollo está centrado en el desarrollo de la comunicación y en sus alteraciones. Es decir, cuáles son los fenómenos externos que van a afectar la comunicación humana. Todo este estudio comunicativo se realiza bajo un enfoque biopsicosocial. ¿Qué significa enfoque biopsicosocial? Básicamente que la persona está en el centro del entorno, ¿ya? Y por lo tanto lo abordamos de una manera integral e inclusiva, ¿ok? ¿A qué contribuye, cierto, la fonaudiología? Y como les mencioné anteriormente, estamos centrados en un enfoque biopsicosocial. Nos centramos en la promoción y en la prevención, es decir, hábitos de vida saludables que favorezcan un bienestar comunicativo, pero también en el tratamiento y la rehabilitación de los trastornos de la comunicación que vamos a ir desarrollando más adelante algunos ejemplos. A continuación me gustaría mostrarles un video, ¿cierto? Que muestra un poco el quehacer del fonaudiólogo en voz de un egresado. Una de las razones que iniciaron elegir esta carrera fue el potente rol que cumple el fonaudiólogo en la rehabilitación de personas en situación de discapacidad. Con el tiempo me fui dando cuenta que es un mundo distinto cuando lo ves mejor del dedo. No puedes ayudar a alguien a oír, a hablar, o algo tan simple como un puerto y útil, mejorando así la calidad de vida de toda una familia. La universidad fomenta el compromiso ético con la profesión desde temprano niveles, con prácticas de aproximación de la aplicación, con simulación en el hospital de sanación de la universidad, con actividades dirigidas a potenciales trabajos de equipo, colaboradores que cumplen con estándares nacionales e internacionales, y que podamos cursar internado por las cuatro áreas de formación disciplina, donde yo pueda aprender desde cómo trabajar el canto hasta cómo evaluar a personas con trastornos del espectro. En este video cortito, a grandes rasgos se muestran las grandes áreas de desarrollo del profesional fonaudiólogo. Y acá les traje un extracto de cuáles son las competencias que un fonaudiólogo desarrolla. Primero desarrolla conocimientos, habilidades y actitudes. Ese conjunto de elementos es lo que se llaman competencias. Porque un profesional de la salud tiene que tener conocimientos. Tiene que saber, por ejemplo, qué es una disfonía, qué es una hipoacusia, pero también tiene que tener habilidades para poder evaluarlas y diagnosticarlas. Pero sabemos muy bien que en los profesionales de salud las actitudes también son relevantes. Por lo tanto, estos tres elementos en su conjunto conforman una competencia. ¿Qué lo capacitan para qué? Primero, para valorar el desarrollo típico y atípico de la comunicación. ¿A qué se refiere esto? Que la comunicación tiene un desarrollo a lo largo del ciclo vital, que es natural, que es normal, pero que frente a situaciones internas o externas del sujeto o del ambiente, se afectan. Y a eso llamamos desarrollo atípico. Por otro lado, el fonaudiólogo es quien realiza la rehabilitación de la deglución y de la alimentación por vía oral. Por ejemplo, pacientes que sufren o personas que sufren accidentes cerebrovasculares, ciertos accidentes vasculares, quedan con trastornos neurológicos. Dentro de esos trastornos neurológicos está el problema para la deglución. El fonaudiólogo es quien rehabilita esa función y restablece la capacidad para que el paciente pueda nuevamente alimentarse de manera oral. Por otro lado, también el fonaudiólogo es quien trata y quien evalúa los trastornos del equilibrio, de la audición y del equilibrio. La hipoacusia, comúnmente llamada sordera, requiere un estudio profundo. Ese estudio es realizado por el profesional fonaudiólogo, así como las personas que sufren de desequilibrio o vértigo. Somos nosotros quienes realizamos los exámenes a estos usuarios para determinar cuál es la causa del vértigo o en este caso también de la hipótesis. Todo esto a lo largo del curso de la vida. Es decir, nosotros trabajamos con personas en la vida intrauterina, desde el momento intrauterino, sobre todo a través de la estimulación y la prevención de la madre, hasta personas mayores. Por lo tanto, transitamos a lo largo del ciclo vital con las personas. ¿Qué es lo que buscamos? Promover, prevenir, evaluar y diagnosticar las necesidades fonaudiólogicas. Entonces, ¿qué competencias debe tener un profesional fonaudiólogo? Primero, tiene que ser capaz de diagnosticar problemas de la comunicación. Recuerden que la comunicación es este fenómeno que de alguna forma nos diferencia de otras especies. Se dice que, en el fondo, la gran diferencia entre nosotros, los seres humanos, y el resto de la especie, es la capacidad de comunicarnos y, principalmente, la capacidad de tener lenguaje grande. Entonces, el fonaudiólogo es quien diagnostica los problemas de la comunicación y del lenguaje. Por ejemplo, trastornos del espectro autista. Dentro de los trastornos del espectro autista encontramos autismo, Asperger, una serie de otros síndromes, que, en el fondo, nosotros como fonaudiólogos participamos en el diagnóstico y también en la rehabilitación de personas con trastornos del espectro autista. Pero también, el fonaudiólogo debe ser capaz de trabajar interdisciplinariamente. Ya, en general, el sistema de salud chileno ya no nos entiende como a la persona de manera aislada, donde el fonaudiólogo diagnostica una cosa, el neurólogo diagnostica otra cosa, ¿cierto?, y el kine otra cosa. Sino que debemos abordar a las personas de una manera más integral. También debemos ser capaces de utilizar herramientas de investigación. Somos profesionales de la salud que aplican el método científico. Por lo tanto, tenemos que hacer un uso clínico y crítico de la literatura, ¿cierto?, para poder entregar la mejor atención a nuestros usuarios y desarrollar proyectos innovadores, ¿ya? Estos proyectos hay que ser capaces de evaluarlos, diseñarlos e implementarlos. Por ejemplo, en APS, ¿cierto?, en el ámbito privado, en el ámbito público, habitualmente se están generando proyectos asociados, por ejemplo, hoy día, por el cambio demográfico de la población a personas mayores, ¿ya? Hay que ser capaces de conformar equipos de salud y, principalmente, ¿cierto?, usar la creatividad y la empatía, ¿cierto?, que eso es algo que va más allá de la disciplina o de los contenidos asociados a la fonaudiología. Ahora bien, me imagino, ¿cierto?, que a ustedes les interesa saber dónde trabaja el fonaudiólogo, ¿ya? El fonaudiólogo, como les mencionaba anteriormente, por ser, ¿cierto?, una carrera del área de la salud y por abarcar el ciclo vital, se inserta en muchos campos laborales. Primero, contextos de salud, ¿ya?, es decir, forma parte de equipos de salud, entiéndase, hospitales, ¿cierto?, hospitales secundarios y terciarios, donde conformamos, por ejemplo, ahora a raíz del COVID, nos encontramos en las unidades críticas, ¿cierto?, de cuidado intensivo, donde el fonaudiólogo tiene que dar soporte, sobre todo en cuanto al tema de la dilución a las personas que se encuentran hospitalizadas. El COVID, por ejemplo, ha generado secuelas neurológicas y cognitivas, el fonaudiólogo es el encargado de rehabilitar dichas secuelas. En clínicas, evidentemente, ¿cierto?, el fonaudiólogo tiene la capacidad de insertarse tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, pero también en el aparato del sistema de atención primaria, ¿ya?, en CESFAM, en CCR y en COSAM. El fonaudiólogo se inserta, por ejemplo, a través del Chile Crece Contigo, ¿cierto?, se inserta a través del programa Más Personas Autovalente, ¿cierto?, donde hacemos principalmente prevención y promoción. También, en el ámbito de las guías GES, ¿cierto?, del AUGE, las garantías prícitas en salud, el fonaudiólogo forma parte de los equipos de salud, ¿cierto?, a través de guías clínicas, por ejemplo, en el diagnóstico de hipoacusia en recién nacidos, en la nueva guía de demencia, en guías de accidentes vasculares, por lo tanto, de fisura la biopalatina, que también es un ámbito donde el fonaudiólogo interviene, o sea, se encuentra también inserto en distintos ámbitos de la salud, desde primaria a terciaria. Pero también el fonaudiólogo tiene la capacidad de integrarse en centros educacionales, ¿ya?, y en gran parte, en primera instancia, el fonaudiólogo se hizo conocido por ingresar a las escuelas de lenguaje, ¿ya?, el fonaudiólogo tiene un rol relevante en los equipos de trabajo a nivel educativo, donde conforma parte de los proyectos de integración escolar, forma parte de las escuelas de lenguaje, que las escuelas de lenguaje no pueden funcionar si no hay un fonaudiólogo, así lo establece el decreto, los proyectos de integración no pueden funcionar si no hay un fonaudiólogo, ¿ya?, y también en escuelas especiales, ya, escuelas especiales de trastorno del espectro autista, con niños con hipoacusia, etcétera. Hay un tercer ámbito, ya que es bien relevante, que de alguna forma nos diferencia de otras carreras de la rehabilitación, que nosotros tenemos de alguna forma una beta, entre comillas, más artística, ¿ya?, ¿por qué?, porque en la comunicación humana interviene la voz, ¿ya?, y por lo tanto también nosotros somos los profesionales que trabajamos y rehabilitamos los trastornos de la voz, como la disfonía, los pólipos, ¿cierto?, pero también entregamos estrategias y técnicas de optimización vocal, por ejemplo, para actores, para cantantes, ¿cierto?, y en ese sentido nos insertamos, ¿cierto?, dentro de equipos de trabajo, en escuelas de canto y en escuelas de teatro, ¿ya?, centros de personas mayores, como los ELIAM, ¿cierto?, el fonaudiólogo tiene un rol fundamental en todo lo que es la estimulación cognitiva, la deglusión, ¿cierto?, rehabilitación de los trastornos cerebrovasculares. Y al ser profesionales de la salud tenemos la ventaja de realizar ejercicio libre de la profesión, ¿ya?, esto es bien relevante porque en general, dado el contexto de pandemia, el fonaudiólogo se ha visto fortalecido, por ejemplo, con la herramienta de telesalud, ¿cierto?, o telerehabilitación. Hay fonaudiólogos que están en Santiago y tienen pacientes de Chiloé, ¿cierto?, en general el incorporar lo digital a las atenciones ha generado una mayor incorporación del fonaudiólogo, ¿cierto?, en el ejercicio libre, ¿ya?, y también en organismos gubernamentales, Senadis, Minsal, y la docencia, por supuesto, ¿cierto?, donde todas las universidades que dictan la carrera requieren de fonaudiólogos especializados. Bueno, ya les mencioné contextos de APS. ¿Y cuáles son las áreas de desarrollo de nuestra profesión? Habitualmente hablamos de cinco áreas, ¿ya?, primero el área de audiología, como tal ustedes pueden ver en esta imagen, el área de audiología dice relación con la evaluación, ¿cierto?, del sistema auditivo, ¿ya?, la imagen que usted ve en un examen que se llama audiometría, no sé si alguno de ustedes la ha realizado, que es para determinar si una persona es hipoacúsica o no. Hipoacúsica es sinónimo de sordera, ¿ya?, y también en lo que respecta a audiología está el equilibrio, todo lo que es vértigo, mareos, desequilibrios, ¿cierto?, el fonaudiólogo que realiza la evaluación, pero también quien rehabilita los trastornos del equilibrio, porque recuerden que el equilibrio se encuentra en el oído interno, ¿ya?, y por lo tanto forma parte del sistema comunicativo, si bien como una función anexa, pero que el fonaudiólogo se encarga de rehabilitar. En el área infantil, que es un área muy potente de la fonaudiología, nos centramos en los trastornos del lenguaje, del habla, de la comunicación, ¿cierto?, a lo largo de etapa infantil preescolar y escolar. En el área adulto, todo lo que dice relación con los trastornos de la dilución, trastornos motores, disartria, ¿cierto?, asfasias que son rehabilitados por el fonaudiólogo o fonaudióloga, ¿ya? Y hay un área que es bastante nueva, ¿cierto?, que es la motricidad orofacial, que dice relación con todos los trastornos asociados a la movilidad de los órganos fonoarticulatorios. Los órganos fonoarticulatorios, en el fondo, es todo el sistema articulatorio o anatomía oral, ¿ya?, mejillas, lengua, velo del paladar, cuerdas vocales, etc. Entonces, esos órganos en ocasiones sufren una disarmonía y se generan trastornos miofuncionales. Por ejemplo, una persona que sufre parálisis facial, ya ella necesita rehabilitación y el fonaudiólogo puede restablecer la función, ¿cierto?, de inervación que se perdió. Y en el número 5 no debiera decir audiología, sino que debiera decir voz, ¿ya?, que es donde nos centramos en todos los trastornos de la voz, disfonía, optimización vocal, cáncer laríngeo, ¿cierto?, y que por lo tanto, como pueden ver, el área de desarrollo del fonaudiólogo es bastante variada. A continuación les voy a mostrar un video que muestra un poquito cuál es el rol del fonaudiólogo en el área infantil. Durante nuestra formación académica nos entregan herramientas para poder desenvolvernos de manera integral en el área infantil juvenil, teniendo sólidas fases teóricas y prácticas que nos permiten desenvolvernos desde la evaluación, tanto en prevención como en promoción, y también en todo el proceso de intervención, en todo lo que concierne al lenguaje, habla, voz, audiología y alimentación, desde los nacidos hasta jóvenes. Esto nos permite tener un rol activo dentro del modelo de atención biopsicosocial, el que también nos permite poder ver a las personas, en este caso niños y jóvenes, como un ser único, y así poder cumplir con los estándares internacionales de atención a la salud en el área infantil. Entonces, como pudieron ver, el fonaudiólogo interviene en el área infantil a través de la evaluación de la audición, de la comunicación del lenguaje. Ahora, ¿en qué tipo de dificultades interviene el fonaudiólogo? Por ejemplo, en trastornos del desarrollo, ¿ya? En parálisis cerebral, ¿cierto? El fonaudiólogo tiene un rol fundamental. Es por eso que, si uno mira la malla curricular de fonaudiología, va a identificar tres componentes esenciales. Primero, un ciclo básico, ¿cierto? En donde el fonaudiólogo se centra en el estudio de las ciencias básicas como biología, fisiología, ¿cierto? Fisiopatología, anatomía humana, ¿cierto? Neuroanatomía, pero también anatomía de cabeza y cuello. Porque como comprenderán, ¿cierto? Gran parte de los órganos encargados de la comunicación, ¿cierto? Se encuentran en cabeza y cuello, ¿ya? Por esta razón también, ¿cierto? Tenemos un ciclo intermedio. Un ciclo intermedio donde vamos a tener asignaturas como trastornos de la audición, trastornos del lenguaje en el adulto, trastornos del lenguaje en niños, trastornos de la voz, desarrollo comunicativo, ¿cierto? Porque son necesarios y comprender cuáles son los trastornos que afectan la comunicación. Todo esto, transversalmente, va a ir asociado con prácticas tempranas. Ya los estudiantes, por lo menos en la Universidad de San Sebastián, desde segundo año, comienzan a tener un acercamiento temprano a la profesión a través de una asignatura que se llama Práctica de Aproximación Profesional, donde el estudiante va a conocer cuál es el rol del fonaudiólogo en las cinco áreas que les mencioné anteriormente. Además, incorporamos estrategias como la simulación clínica, ¿cierto? Que es fundamental para practicar en un ambiente seguro, ¿ya? Donde se simulan casos con actores, ¿cierto? Ellos simulan ser usuarios y los estudiantes practican las técnicas de evaluación, de entrevista clínica y de rehabilitación. Bien, también, ¿cierto? Participamos en patologías como las difonías, que ya les mencioné anteriormente, enfermedades degenerativas como el Parkinson y demencia. Y en demencia tenemos un rol muy relevante, ¿cierto? La literatura plantea, ¿cierto? Que la demencia, por ejemplo, ¿qué factores aceleran, cierto, la demencia o la hipoacusia? Ya está demostrado que los adultos mayores hipoacúsicos que son diagnosticados tardíamente presentan signos de deterioro cognitivo. Por lo tanto, el rol del fonaudiólogo ahí es prevenir, ¿cierto? Educar a la población de la importancia de la pesquisa y hacer el examen auditivo y la, ojo, y la implementación de audífonos. El fonaudiólogo es quien se encarga de la implementación del audífono más adecuado para que esa persona pueda nuevamente escuchar, ¿ya? Y también, en cuanto a demencia, la rehabilitación de personas, sobre todo en lo que dice relación con su deterioro cognitivo. Recordemos que demográficamente nuestra población está envejeciendo, por lo tanto, las causas de patología y de muerte están principalmente asociadas a enfermedades crónicas no transmisibles, ¿ya? Y dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles, la demencia, ¿cierto?, es una de ellas. Ya les mencioné hipoacusia, tanto en población adulta como infantil. Ya recuerden que en Chile tenemos un programa de implantes cocleares que en el fondo es un aparato que reemplaza, ¿cierto?, el oído y que el fonaudiólogo es el encargado de su calibración y rehabilitación de niños y niñas con implantes cocleares. Problemas de dilución, ya les mencioné, ¿cierto?, sobre todo secuelados de accidentes cerebrovasculares y los trastornos del equilibrio, vértigos y mareos, ¿ya? Esos son algunos ejemplos, ¿cierto?, como también podemos encontrar niños con síndrome de Down, espectro autista, ¿cierto?, enfermedades raras, ¿cierto?, la fonaudiología, yo creo que los desafíos que presenta son básicamente los que presenta el sistema de salud chileno, ¿ya?, primero hay que fortalecer el trabajo interdisciplinario, lo que hablábamos al inicio, de que la persona está en el centro de la atención, ¿ya?, y por lo tanto debemos ser capaces de conformar equipos de trabajo con el quinesiólogo, con el terapeuta, con el neurólogo, con el otorrino, y en general esa instancia no se da habitualmente en los sistemas de salud. El uso de la telesalud como estrategia de intervención que se fortalece en pandemia y posterior a éste. Ya nosotros como escuela hemos implementado, por ejemplo, un curso de telesalud para todos nuestros estudiantes que le entrega herramientas para que puedan ejercer posteriormente, ¿cierto?, su atención a través de esta estrategia. Por otro lado, actualmente algunos de nuestros campos clínicos se realizan a través de telesalud con plataformas estandarizadas que cumplen con los más altos estándares de calidad, pero también de confiabilidad, ¿ya?, recuerden que uno de los principios esenciales de la atención en salud es la ética, ¿cierto?, y el resguardo de la privacidad de las personas. Por lo tanto necesitamos plataformas que sean confiables. Y una mayor incorporación, ¿cierto?, en APS, ya en donde está focalizada ahora la atención, ya el foco está en la atención primaria de salud. Bien, ahora quiero contarles un poco sobre nuestra carrera, ¿cierto?, lo que hace el fonaudiólogo, y en general nosotros desarrollamos actividades de vinculación con el medio. ¿Qué quiere decir eso? Que nos insertamos dentro de la comunidad y vamos desarrollando en función de nuestras expertise, ¿cierto?, algunas acciones. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá, dice screen universal de la audición. ¿Qué es el screen universal? Esa es una política GES. El Estado de Chile establece que todos los niños recién nacidos, ¿cierto?, con factores de riesgo, se les debe realizar un examen, ¿ya?, que son las emisiones autoacústicas. Este examen es para detectar precozmente la hipoacusia. Si no se realiza este examen, lo más probable es que el diagnóstico de hipoacusia se haga a los 5 años, y el niño a los 5 años va a presentar problemas de escritura, de lectura, ¿cierto?, y por lo tanto este trastorno se hace mucho más complejo. Ya participamos en proyectos de estimulación del lenguaje. Por ejemplo, en este proyecto lo que realizamos fue la capacitación a educadoras de párvulo, ¿cierto?, sobre estimulación del lenguaje en ambientes de telesalud, ya cómo realizar actividades efectivas que fomenten la comunicación, el diálogo, ¿cierto?, con educadoras de párvulo. Luego, también tenemos un proyecto de tamizaje en el Hospital Barros Luco, en Santiago. Recuerden que nuestra universidad se encuentra presente en Santiago, en Concepción, en Valdivia y en Puerto Montt. Por lo tanto, estos proyectos se realizan a lo largo de las cuatro sedes. Además, ¿cierto?, nosotros como fonaudiólogos tenemos una presencia permanente en prensa y eventos donde buscamos de alguna forma educar a la población. Ya sobre, por ejemplo, cuidados de la voz, ya alimentación en el bebé prematuro, una de las secuelas en el bebé prematuro o mal alimentado es la desnutrición. Pero también, ¿cierto?, son las neumonias por aspiración. Es decir, parte del alimento se pasa a la vía aérea y llega a los pulmones y se generan las neumonias por aspiración, ¿ya? La salud auditiva es fundamental sobre todo en la población adulta, ¿ya? Entonces, como ya les mencioné, la audición interviene en la aparición, ¿cierto?, de las demencias, ¿ya? Y intervenimos, por ejemplo, en lo que es COVID, los efectos adversos de la ventilación mecánica. Ya la intubación generan parálisis cordales, granulomas, disfonías. Entonces, nosotros intervenimos y rehabilitamos esas funciones que se perdieron. También nos centramos en la educación continua, ¿cierto?, un profesional de hoy día es básico que siga perfeccionándose, ya, una vez egresado de la universidad. Y en este sentido, nosotros como escuela, ¿cierto?, como universidad, propendemos el desarrollo a través de educación continua, diplomados, por ejemplo, en el ámbito infantil, diplomados en el área de adultos, como ustedes pueden ver ahí. También tenemos diplomados en el área de voz y en el área de audiología. Es decir, tenemos, tratamos de ofrecerles, ¿cierto?, a nuestros egresados la posibilidad de seguir perfeccionándose en cualquiera de las cuatro áreas que ellos decidan profundizar o dedicarse. Y, bueno, y vida universitaria, que es fundamental. Yo creo que, en el fondo, ustedes que están a las puertas de ingresar a la universidad, la vida universitaria es muy relevante para establecer lazos. Ya, probablemente, ustedes en la universidad van a conocer a quienes van a ser sus amigos por prácticamente toda su vida, sus colegas, sus compañeros de trabajo, y, por lo tanto, ¿cierto?, la vida universitaria, el vínculo, la cercanía, ¿cierto?, con sus compañeros es fundamental. En ese sentido, nosotros propiciamos actividades, ¿cierto?, que fomenten las interrelaciones personales como el Día Mundial de la Voz, ¿ya?, en donde realizamos un festival, educamos a la población, ¿ya?, y ellos generan actividades en conjunto de primero a quinto año. El Día Mundial del Síndrome de Down, ¿cierto?, donde buscamos la inclusión, ya buscamos que se vayan rompiendo estos estigmas y paradigmas de las personas, y generamos actividades en conjunto. Los estudiantes tienen su clásica fiesta del medio fonaudiólogo, o acá la llaman el oído medio, ya que se realiza en tercer año, entonces ellos se realiza la investidura, y después ellos tienen una cena y unas celebraciones que corresponde, ¿cierto?, a la conmemoración del oído medio, y la investidura, ya que es cuando los estudiantes pasan al internado clínico, ¿cierto?, se les entrega ahí un reconocimiento, que en el fondo ya están avanzando a su último periodo de desarrollo profesional. Bien, y eso a grandes rasgos es lo que yo les quería contar hoy día, tampoco quiero extenderlos mucho, solo dejarlos invitados a que si ustedes quieren conocer más de nuestra carrera, me pueden escribir, mi correo es manuel.luna.us.cl Ya recuerden que somos una universidad que está presente prácticamente a lo largo del país, como les mencioné de Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt, pueden visitar nuestra página donde está la malla curricular, ¿cierto?, los profesores y las dudas que puedan ir surgiendo, me pueden escribir. Eso, muchas gracias por su atención y quedo a su disposición. Hola Manuel, ahora sí, volvimos. Oye, quería aprovechar de recoger algunas inquietudes que andan dando vuelta por ahí. Una tiene que ver con una cosa muy concreta y tiene relación con que nos cuentes más o menos cómo funciona el tema de las expectativas salariales de estos muchachos, una vez que salen de la carrera, una vez saliendo y la proyección que suele hacerse en este tipo de casos a los cinco años, más o menos. Sí, mira, la proyección del ingreso al primer año, ¿cierto?, está entre 950.000 y 1.250.000, ¿ya?, al primer año de egreso. Y al tercer o cuarto año de egreso, el sueldo se incrementa alrededor del 35%, ¿ya? Es importante igual el aumento. Exacto. En el fondo, comparado, ¿cierto?, dentro del área de la salud es un ingreso promedio bastante bien, ¿cierto?, y que se va incrementando a lo largo del tiempo y el tercer año un 35% de la renta. Ya, de acuerdo al CIES, que el sistema que en el fondo evalúa, ¿cierto?, el ingreso promedio es de 950.000.200.000 al primer año de egreso. Perfecto, perfecto. Es bastante bueno, y lo pregunto porque generalmente, bueno, hay una generación bien millennial, bien ansiosa. Entonces, muchos estudiantes calculan más o menos cómo van a andar en el horizonte de los 30, cómo van a estar posicionados más o menos en términos de su lucas, su independencia, etc. La otra tiene que ver con un fenómeno que mencionaste al principio, de esta tendencia a la vejez que tenemos hoy día en nuestra sociedad. A partir de eso, quería preguntarte qué tan saturado o qué tan grande es el déficit hoy día de profesionales de la salud relacionados con la exponodiología versus la realidad que enfrentamos como país y las necesidades que se desprenden del avejentamiento progresivo de nuestra población. Sí, mira, las necesidades, en el ámbito de salud, las necesidades siempre son exponenciales. Ya, o sea, en general, si uno mira la salud, ¿cierto?, las necesidades siempre van a existir. Lo que pasa es que las necesidades deben ir de la mano de la política pública, ¿ya?, porque evidentemente, ¿cierto?, al tener una población que está envejeciendo, ¿cierto?, va a prevalecer las enfermedades crónicas, ¿ya?, tenemos que pensar que de aquí a cinco años más, el principal foco de la salud no va a estar en, por ejemplo, en prevenir enfermedades agudas, sino que va a estar en cómo nos hacemos cargo de las enfermedades crónicas, entiéndase, demencia, diabetes, envejecimiento, y todo lo que va asociado así. Entonces, en ese sentido, las políticas públicas deben dar respuesta a eso. Y el fonoaudiólogo, en ese sentido, ¿cierto?, poco a poco ha seguido incorporando. Por ejemplo, ¿cierto?, ya está pronto a aparecer la guía clínica GES de demencia, donde va a estar incorporado, ¿cierto?, el fonoaudiólogo dentro del equipo de salud necesario para entregar una atención de calidad, ¿ya?, porque... Desde la mano de este estudio que mencionabas en la presentación. Exacto, ¿ya?, entonces, porque si tú piensas, en general, si uno se ha vinculado con personas con demencia, el tema de la memoria es fundamental, ¿ya?, y la estimulación cognitiva ahí juega un rol relevante, donde el fonoaudiólogo conoce las técnicas y es capaz de, ¿cierto?, no eliminar, porque en el fondo es una enfermedad crónica, pero sí preservar, ¿cierto?, las habilidades cognitivas por más tiempo posible. Eso, sumado a los fenómenos de la deglución, ¿ya?, gran parte de las neumonias que se producen en los adultos mayores se conocen como neumonias por aspiración. Es decir, las personas tienen la incapacidad de deglutir de manera efectiva y, por lo tanto, parte del alimento se pasa a la vida aérea. Entonces, el fonoaudiólogo es el encargado de entregar esas técnicas de rehabilitación para que tenga una alimentación segura y eficaz. Perfecto. La última pregunta que andaba dando vuelta tiene que ver con las redes de contacto que tiene la universidad y eso es un aspecto que hay que mencionar para diferenciar por qué, en el caso de la Universidad San Sebastián, puede ser una ventaja para los muchachos acceder a esta carrera, estudiar esta carrera. ¿Qué tipo de relaciones hay post-estudios, digamos? ¿En qué medida la Universidad San Sebastián en particular les puede permitir posicionarse en ciertos circuitos de salud que les hagan las primeras pegas más fáciles? Súper. Mira, en general la Universidad cuenta con una institucionalidad que se llama red de egresados, que se llama red de egresados e innovación porque, en el fondo, dado los cambios no solo demográficos sino que de la sociedad en su conjunto, la innovación juega un rol fundamental. Entonces, debemos ser capaces de entregarle a los futuros egresados de fonaudiología capacidad de innovar, de crear, de emprender. Entonces, existe esta institucionalidad, por un lado, ¿cierto?, que entrega esa herramienta. Nosotros, como escuela, ofertamos educación continua a través de los diplomados y magísteres que les mencioné. Eso siempre va con beneficios económicos para nuestro egresado, alrededor de un 30% hasta un 40% del arancel del programa, de una forma de beneficiar a nuestro egresado. Y eso también va vinculado con los proyectos de vinculación con el medio. Mira, nosotros, y aquí te doy un dato global, como facultad hemos desarrollado más de 500 proyectos colaborativos, hemos intervenido a más de 60.000 personas, y gran parte de esos proyectos, muchas veces, el estudiante, el interno que estaba desarrollando el proyecto, se queda, ¿cierto?, en la propia institución, trabajando. Entonces, se van generando esas redes de contacto. Sí, perfecto. Entonces, de esa forma intentamos hacernos cargo de que el estudiante después pueda tener... O sea, ninguna universidad puede asegurar que la universidad le entregue un trabajo. No, claro. Pero sí entregar herramientas y plataformas que favorezcan, ¿cierto?, posteriormente su inserción laboral. Y en eso sí, nosotros estamos comprometidos. Buenísimo. Bueno, creo que ahí los argumentos están encima de la mesa. Es una disciplina importante. Uno no dimensiona la cantidad de... Así es, no, sí, exacto. La cantidad de aplicaciones que tiene. Eso es importante para los cabros también, porque de repente dentro del rubro de la salud quizás suele ser menos sexy hablar de la fonodiología, pero una vez que van quedando claros todos los campos donde se puede intervenir, la verdad que cambia la figura. Y ojalá que los muchachos lo puedan tomar en cuenta. Exacto. La invitación es que la conozcan, que nos escriban, ¿cierto? Somos una carrera acreditada por seis años. Ya son muy pocas las carreras de fonodiología acreditadas por seis años. Es súper importante ese dato también. Más cuando tenemos cuatro sedes. Y la invitación es eso, a conocerla, tal como tú mencionas, si alguien quiere dedicarse de infantil. Bueno, fonodiología tiene un área de desarrollo infantil. Si a alguien le gusta trabajar solo con adultos, puede trabajar solo con adultos. Si a alguien le gusta la voz y ser cantante y quiere conocer y entregar herramientas más artísticas, está esa área también, ¿cierto?, dentro de la fonología. Por lo tanto, es muy versátil. Y creo que es una muy bonita oportunidad de estudiarla. Claro. Realmente se dedican a un recurso que es muy universal y que es parte de nuestra composición humana, entonces tiene tantas aplicaciones como esa definición. Manuel, te quiero dar las gracias. Muchas gracias. Vamos a ir cerrando la charla. Ojalá que haya servido para motivar a los cabros. Sin duda que se fueron con más información de la que pensaban. Yo personalmente ya me ocurrió como presentador, así que ojalá que nos sirva para poder guiar la vocación de estos cabros y chiquillas que nos están mirando desde todas partes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y mira, yo acá en este chat puse un link de YouTube. A ver si se pueden compartir ustedes a quienes nos están escuchando. Donde hay una serie de videos, ya breves, en donde pueden conocer mucho más de nuestra carrera que por razones de tiempo no los puede compartir todos. Pero quizás, si pudiésemos compartirlo con ellos, sería estupendo. Y solo agradecer a ustedes la invitación. No, gracias a ti. Gracias a ti por toda la información y por la presentación, por darte el tiempo y compartir con los chiquillos. Ojalá que les ayude, que al final es el único objetivo que tiene esto. Y los esperamos. Sí, buenísimo. Nosotros, bueno, yo les cuento, cerrando ya esta primera charla, que continuando con esta jornada de Bienestar y Salud, a las 12 vamos a estar, nos vamos a cambiar de disciplina, ahora nos vamos a la terapia ocupacional y vamos a estar hablando con la directora de la carrera de la misma Universidad de San Sebastián, Ana Valdebenito. Así que los invitamos a todos a que sigan con nosotros y se unan a esta transmisión a partir de las 12, ahora en 20 minutos más. Muchas gracias, Manu, que estés muy bien. Gracias, gracias a ti. Chao. Chao, nos vemos nosotros. Chao. 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 Chao.